¡Suscríbete! Tengo que asegurarme de que no ataco más que a nuestros objetivos. Nada de daños colaterales. Te preocupas demasiado. Un blanco es un blanco. Vas a tener que recordarme por qué me acompañas. No para mí. No cuando yo piloto. Ahora no lo haces. ¿Sabes a qué me refiero, Twister? Lo de abajo parece un campo de tiro. Aún hay más por hacer. ¡Suscríbete al canal! Aún no. Todavía quedan cosas de las que hacerse cargo. Y ya sabes cómo es Rainmaker con sus asuntos. ¿Qué asuntos? Ese objetivo que no eliminaste. Me aseguraré de que caiga. En el DDI ni se olvida ni se perdona. Aquí tienes tu oportunidad de redimirte. ¿Redimirme? No entiendo. Entonces no has prestado atención. Nos dirigimos a la ciudad. Prepárate. No tienes que repetírmelo. No debería ni tener que decírtelo. Además de pilotar, tengo que disparar. Nuestro objetivo está en el ático de ese edificio. Las fuerzas de tierra del DDI entrarán a capturarlo cuando eliminemos las defensas. Bien. Me centraré en los emplazamientos. Necesitamos apoyo. He marcado los objetivos. ¿Civiles en el edificio? No los he detectado. Cambio. Bien. Voy a tener cuidado. Acabemos con esos cañones. Tiren a tiro a nuestras unidades de tierra. La situación es difícil. Tenéis que debilitar sus defensas. Cambio. Casi hemos entrado. Cambio. Se acabó. Estamos dentro. Vamos a por el objetivo. Esos cañones antiaéreos nos están machacando. ¿Es que no vas a hacer nada, Arro? Por favor. Por favor. ¡Eso es lo que nos va a hacer! Tenemos que dar. Lo tenemos, pero sus hombres están por todo el edificio. Salid de ahí enseguida. Rápido, nos ocuparemos del edificio. Dentro hay civiles inocentes. No podemos tirarlo todo abajo. No se puede hacer una tortilla sin romper algún huevo. No. No lo haré. Justo como pensaba. ¿Seguís vivos ahí abajo? Cambio. Sí, aunque creo que somos los únicos. ¿Tienes el paquete? Sí, lo tenemos. A Rainmaker le complacerá. Llevadlo al DDI como se os ha ordenado. Corto. ¿Qué has hecho? Lo que tú debías haber hecho. Cumplir la misión. Puede que tú aceptes el fracaso, pero yo no. Y Rainmaker tampoco. No me siento como si hubiera ganado. Sino de modo totalmente distinto. Eres un mercenario. Creía que era un piloto. Qué bueno. Aquí Twister. El objetivo ha sido capturado y sus guardias neutralizados. Volvemos a la base. No me siento como si hubiera ganado. Tú nunca huyes de una batalla. ¿Hay alguien ahí? Ah, Twister y ese estúpido pájaro suyo. Gracias. Nunca habías volado tan alto, ¿eh? Todo parece distinto desde aquí arriba. Bienvenido a mi mundo. Bienvenido a Hawks. Venga. ¿Qué te dije, eh? Por lo visto, no todo. Arrow, ¿cómo estás? Eh, Manny. Es un placer enorme volver a verte. ¿Cuánto tiempo? Creí que estabas retirado. ¿Qué puedo decir? Si el viejo llama, siempre contesto. ¿Y tú? Parece que el viejo me llamó. ¿Habrías venido sabiendo que yo estaba aquí? Sabes la respuesta. Crenso y el Estado Mayor me han encomendado una operación que solo tendrá éxitos y cuento con los mejores pilotos bajo mi mando. Hawks te necesita. Yo te necesito. ¿Me han dicho que ha llegado un as de la aviación? Ringo no bromeaba. ¿Sabes de qué son capaces los halcones peregrinos? Cole Arrow Bowman. El coronel me habló de ti. Soy Kelsa Tausen. Mi apodo es Sonnet. Sonnet dirige el programa de aviones no tripulados. Bueno, ¿qué quieres hacer, hijo? Chaser. ¿Cómo? Se llama Chaser. Podría haber sido peor. Tenemos una fuerza aérea bien financiada, armada y entrenada. Además de un contingente terrestre que apoya la piratería en el Golfo. Oficialmente, la política del gobierno es no intervenir. Extraoficialmente, estamos aquí. ¿Y mi expediente? Totalmente limpio. Infracciones perdonadas y olvidadas. Si lo quieres, es tuyo. Un pájaro así no suele pertenecer a nadie. Pero si quieres, podría entrenarlo por ti. Bien. Sí, Tiger. Me apunto. Vale. Yo diría que Twister está loco, pero en el DDI se le considera normal. No puedo ser el estilo de piloto de Rainmaker. Aún creo en ciertas cosas que aprendí de mi padre y mi hermano. Honor. Valor. Entrega. El DDI no tiene nada de eso. Lo único que mueve a Rainmaker es el ansia de dinero y poder. He cometido un error. Pero sé cómo arreglarlo. O al menos, que no vaya a más. Es hora de que emprenda el vuelo. No. 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 Gracias.